Hola Nancita, ¿cómo te va? Estamos aquí en la playa de Pacifica. Tengan un buen día, espero que la estén pasando muy bien. Estamos aquí en la playa de Pacifica, California. Este es un lugar muy bonito, donde la gente se viene a relajar en este lugar. Si te puede apreciar, aquí viene mucha gente en este lugar. Más en tiempos de que está caliente. Viene mucha gente a surfear, a atarse en la playa. Es un lugar bien bonito. ¿Qué se hizo tu mamá? ¿O se fue con un cable por ahí? No sé cómo caminó ahí al más rápido. No te creo. ¿No puedes caminar? ¿O porque está muy lleno de arena? Está muy aguada. ¿Está muy aguada? No. ¿Por qué? A mí sí me gusta. Aquí en este lugar es bien fresco. Todo el tiempo pasa bien fresco. Muy raro que pase caliente este lugar. Te paraste en una conchita. ¿O te paraste en una conchita? No, tú. Mira, anda el perro, mira Nancy. Mira. Anda jugando el perro. Cuidado acá. Mira. ¿Qué es eso? ¿Naranja? Oh, ok. Aquí está bien bonito este lugar para relajarse, para tomar video. Se ve muy, muy bien el lugar. Allá, por allá tenemos a Claudia con su nieto. Es un lugar muy, muy bonito en este lugar. Un lugar donde uno se la puede pasar muy bien. Eso sí, estas aguas aquí son muy, son unas aguas muy frías. Son unas aguas bien frías este lugar. Pero, si no vienes a echarte un baño, pues aquí es el lugar apropiado para que camines. Hay buenos lugares para caminar bien, unos lugares bien bonitos para caminar. Y alrededor de aquí, de esas playas de Pacífica, son como serranillas, montañas, que se ven unos paisajes muy bonitos. Se ven unos paisajes muy bonitos. Aquí la gente viene a jugar. Aquí la gente viene a divertir, a jugar. Y la cosa es de pasarla bien. Y Nancita, pues, Nancita se va a meter al agua a jugar con el niño. Aquí tenemos a doña Claudia, a ver qué le puede decir de este lugar hermoso de las playas de Pacífica. Saluditos, aquí andamos de paseo con mi hija y mi nieto. Sí, aquí están. Venimos a dar la vuelta un rato. Está muy bonito el clima. Está caliente. Muy fresco. Mucha gente anda aquí ahorita de paseo. Aunque ya es un poco tarde, ¿verdad? Sí, ahorita son las... ¿Qué son? Las cuatro y media. Son las cuatro y media de la tarde, pero el sol está muy alto y como si fuera mediodía. Venga, bien hermoso este lugar. Si nunca... Si nunca ha venido a este lugar, pueden venir a este lugar a Pacífica. Es un lugar bien hermoso. Y aquí tenemos unas muchachonas que se están tomando un fichar. ¿Dónde estás? Estamos de aquí. Oh, de aquí. ¿Y tú también? Sí. Oh, ok. Where are you guys from? Uh, we're from Fairfield, California. Oh, cool. Yeah. We live in there. Oh, great. Yeah, pero we come today here. It's a perfect day. Yeah, alright. Thank you. Ok, you too. Bye-bye. Wait, let's go. Yeah, let's go. We'll see. Aquí se mira uno con todo tipo de razas, americanos, de todo tipo de raza en este lugar. Es un lugar bien hermoso. A mí siempre me ha gustado este lugar porque se ve bien bonito. ¿Está fría la agua? No, no está fría. Si está fría es poquito. Mira a Keylau. Mira, mira, mira. Si no le trajimos otro shot para cambiarlo. Así lo vamos a llevar desnudo. Es un ojo mojado. ¡Ay papi! ¡Wow! A él le gusta eso. Mami, quítatela. Sí, pero quítatela porque te la va a llevar el agua. ¡Ay papá! Mira, ni los papás los sacan a hacer esto. ¡Cale! ¡Ay papá! ¡Hola! El caleco anda suelto ahorita. ¡Cale! ¡Caleco! ¿Quieres entrar nuevamente? ¡Vamos! ¡Caleco! 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 Ya no te llamó tu nombre. Y es que yo le colqué. Para hablar. Ok. Ok. Sí, está. Este lugar a medida va la tarde se va poniendo el clima bien fresco, bien rico. Un clima bien sabroso. Pero está la agua bien fría. Sí, está el agua fría. Está bien helada el agua. Sí. 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 Si nunca ha venido a este lugar, a las playas de Pacífica, pues ahora se lo estamos mostrando para que conozca y si puede venir con su familia, puede venir con su familia. Son unos lugares bien bonitos. Esta playa es bien grande. Súper larga. Súper larga esta playa. Como para pasar un fin de semana bien tranquilo, en familia. Esto es lindo. A mí me encanta. Hay muchas playas que uno no las conoce, pero son bonitas. Así es. Bueno, damos conclusión a este video. No te pierdas el próximo video que viene. Cuídate, cuídense, que Dios los bendiga y estaremos pronto con el próximo video que viene. Gracias.